Buenas tardes a todos. Gracias por venir. La verdad que un gusto de vuelta ver la sala llena. A mí, como dijo Ernesto, me toca la primera parte. El plato fuerte lo tiene Jorge, lo mío es la entrada, me parece. Pero bueno, queremos presentarles los resultados preliminares de la parte física del proyecto de SNIL. Me parece importante mencionar que es un trabajo de mucha gente, pero particularmente en la gestión de los datos, en la generación de los datos y en el análisis. Tengo que mencionar a Rocío Martínez, Sofía Stirling y Alejandro Mendoza que participaron directamente y me toca poner la cara. ¿De qué se trata esto? O sea, el proyecto de SNIL. Lo primero importante de hablar del proyecto de SNIL es el origen. Esto surge de la prioridad número uno que se le puso a la investigación de lechería de Iña, que es investigar sistemas de alta producción por hectárea que cosechen mucho forraje y tengan bajo costo. Entonces, a partir de esa premisa, se formó un grupo de trabajo con estos seis productores referentes, cinco técnicos, asesores referentes y otros investigadores pares nuestros, que no solo nos dieron las pautas de cómo encarar este proyecto, sino que se involucraron en el diseño de este proyecto. Incluso en el seguimiento de ese proyecto, incluso siguen hoy en día direccionando dos o tres veces por año, nos juntamos y nos direccionan cómo seguir y cómo analizar. Y de ahí surgió también el análisis económico. Entonces, ¿por qué proyecto de SNIL primero? Proyecto de SNIL, el nombre trata de representar lo que intenta evaluar, que es sistemas que sean capaces de cosechar 10 toneladas de forraje por hectárea de vaca masa y que a la vez puedan producir por lo menos mil kilos de sólidos utilizables por hectárea de vaca masa. Entonces, la forma de investigar esto en este proyecto es, son lo que también están en las siglas, módulos de intensificación lechera. O sea, estrategias de intensificación para la lechería de Uruguay, evaluándolas hacia el futuro. Entonces, lo primero que vimos en este grupo es que no hay una sola forma de llegar a 10 toneladas y mil kilos de sólidos. Y, por lo pronto, una gran apertura, digamos, en opciones, se dan las estrategias de alimentación que el Inale había analizado en datos de precios comerciales que existían varias estrategias y dos bastante contrastantes eran una estrategia donde nosotros llamamos la mandadieta, donde la alimentación está pensada desde la dieta de la vaca. Y en este caso la evaluamos en el estudio a partir de una asignación fija del pasto, donde el pasto no supera un tercio de la dieta durante el año. No tiene más de un turno por día de pastoreo. El concentrado se da en una dieta total mezclada, o sea, con un mixer. Y el sistema se basa sobre una rotación que en este caso tomamos una rotación de tres años y medio de peraera perenne, mitad alfalfa-dactilis, mitad festuca, y luego dos maíces rotados con un verde invierno en el medio. Esa es la rotación de esta estrategia de alimentación. Por otro lado, había otra estrategia que se quería evaluar para llegar a este objetivo de 10 toneladas y mil kilos de sólidos, que es la que le llamamos mandapasto, donde se da una asignación flexible del pasto, donde no se limita la asignación del pasto, y en función del crecimiento se puede llegar a dar hasta dos turnos de pastoreo por día. El concentrado en este sistema se da todo en la sala de ordeña y solo se da afuera algo de reservas solas, siempre silo de maíz o algo de fardo. Y este sistema se basa sobre una rotación que apunta a más de cuatro años de pradera perenne y solamente un año de verdeo y maíz. O sea, una rotación de menos de un año con un verdeo y un maíz. Entonces, el concepto se llevó hasta acá y íbamos a evaluar estas dos estrategias. Pero este grupo desafió un poco más al grupo de investigación diciendo, bueno, esto tiene que, además, evaluarse cómo pega en distintos genotipos animales, porque esta estrategia puede no responder de la misma manera con una vaca o con otra. Entonces, nos compramos un lindo problema adoptando esta posibilidad de investigar también qué pasa con esta estrategia con dos vacas diferentes. Esto se buscó evaluar dos holandos. Un holando que le llamamos holando grande, que para eso tomamos animales que tengan, por lo menos, padres y abuelos de genética norteamericana, que pesaban al inicio 581 kilos de peso vivo, tenían un IEP, un índice económico productivo que da el potencial genético para Uruguay, de 109. Y eran sistemas que tenían dos vaca masa por hectárea. Y como holando chico, tomamos un holando también uruguayo, pero que tenía vacas que tuvieran padres y abuelos de holando nozolandés, que pesaban 481 kilos de peso vivo al inicio, tenían un IEP promedio de 119, y la carga de esos sistemas era de 2.4 vaca masa por hectárea. Entonces, terminamos con los cuatro sistemas que venimos evaluando por dos años. Lo que prestamos ahora son los dos preliminares, que son, en definitiva, un sistema manda-dieta con una vaca grande, un sistema manda-dieta con holando chico, un sistema manda-pasto con holando grande, y un sistema manda-pasto con holando chico. Estas vacas, los cuatro reos tienen la misma composición en términos de vacas de primer año, de segundo y tercero más, y paren, al inicio del estudio, paren en el mismo momento del año. Lo que también es igual para los cuatro sistemas es que los cuatro tienen, y es interesante el estudio, los cuatro tienen la misma carga en términos de peso vivo por hectárea. Porque acá estamos dos vacas y dos, como cuatro, pero vacas que pesan diferente. Entonces, lo que nosotros buscamos era que los cuatro sistemas tengan la misma carga en términos de peso vivo por hectárea. Y los cuatro tienen un 33%, un objetivo de cerca de un tercio de concentrado en la dieta promedio de año. Entonces, acá vamos a ver lo que digo. ¿Cómo estudiamos esos sistemas? ¿Cómo estaban puestos en el campo? Muchos han venido ya a esta anzuela, pero para resumirlo, porque tenemos poco tiempo, cada uno de esos sistemas, los azules son los manda-dieta, los verdes son los manda-pasto, cada uno de esos cuatro sistemas tenía 30 vacas, 10 potreros de diferente tamaño para que lleguen a la carga objetivo, todos tenían una pista de alimentación que compartían, y todos tenían la misma distancia de caminata máxima, entre otras cosas. Lo interesante para la investigación de nuestro punto de vista es el monitoreo que hacemos, porque venimos haciendo monitoreo diario de cuánto comen las vacas cada día, y también cuánto producen y otros parámetros que son parte de diferentes tesis. Entonces, hasta acá, ¿qué dio? Es decir, bueno, todo esto, no van a contar ustedes, ¿qué dio? Preliminar como estos dos años, ¿no? Y para empezar de lo más grueso, primero mostramos, bueno, cuál es el objetivo, probar esto, si podemos llegar a 10 toneladas y mil kilos de sólido por hectárea. Y como una foto general del proyecto, esto es lo promedio de los dos primeros años, lo que podemos ver es que fue posible lograr esas 10 toneladas de forraje cosechado, entre directo y reservas, casi en los cuatro sistemas, en promedio estuvieron arriba de las 10 toneladas, hubo un sistema que estuvo un poco menor, por debajo de las 9, y en términos de sólidos, todos más que superaban ese objetivo de mil kilos de sólido, que realmente estuvimos un poco demasiado conservadores en el objetivo, y todos estuvieron en promedio de mil cuatrocientos kilos de sólido. Ahora, entonces, hasta acá, la respuesta más interesante es esta, que probamos cuatro estrategias de intensificación con sistemas altamente eficientes. Esto, ¿por qué lo digo? Porque si tomamos una referencia de predios comerciales, si bien son otra escala y otras condiciones, obviamente, estamos hablando en términos de forraje, el doble del promedio de competitiva de Conaprole, y un 40% mayor en términos de forraje, que el 10% superior de competitiva, y en términos de sólidos por hectárea, estamos hablando de más de tres veces el promedio de competitiva, y dos veces, un poco más de dos veces, el 10% superior de competitiva. Entonces, lo interesante va a ser después, qué es lo que nos diga Jorge sobre el resultado económico, porque hasta acá, si no, solamente hablamos de productividad. Pero, el grupo de trabajo este que yo les mencionaba, nos puso un desafío sobre la información que sacamos de este estudio. Y, según ellos, y nosotros lo entendimos después también, más interesante que la comparación es cómo llegamos a eso. O sea, cómo hacemos, por qué se logró esos niveles productivos en este estudio. O sea, tenemos el mejor campo del Uruguay, tenemos la mejor esvaca del Uruguay, tenemos el mejor tambero del Uruguay. No, son muy buenos, es muy bueno el tambero, no sé si detaca, pero esto no explica el por qué llegamos a esto. Y sí, lo explica, y esto también es algo que destaca a este grupo de trabajo, que el diseño y el control de los procesos que se da en cada uno de estos sistemas. Entonces, de acá en adelante, les voy a ejemplificar un poco a qué me refiero con esto. ¿Qué control, qué diseño y qué control del proceso? Entonces, cuando hablo de diseño, ¿a qué nos referimos? A grandes rasgos, lo más importante es esa rotación que hablábamos antes, y para esa rotación que busca producir mucho forraje, una alta carga, no hay otra alternativa que tener una alta carga si queremos tener estos indicadores. Pero, poniendo muchas vacas sobre las hectáreas, no alcanza y no logramos esos indicadores. Esa carga tiene que incluir un diseño que tenga esta infraestructura básica para que estos rendimientos se den. Pista de alimentación, para darle confort a la vaca cuando no puede comer, cuando hay barro o no hay pasto en el verano. Sombra, sí o sí, por lo menos en la pista de alimentación, las vacas tienen suficiente sombra. O sea, caminaría que nos permita llegar a los pastoreos sin que la vaca pierda un extra de energía, incluso se comprometa a su salud. Y agua en la parcela para que cuando queremos comer muchos kilos de pasto, la vaca no pierda tiempo en buscar el agua y pueda dedicar más tiempo a pastorear y más tiempo a estar descansando que es donde están los litros. Entonces, esto primero, como para tener un contexto de si no está este diseño, no podemos llegar a esos indicadores. Y después hay lo que va en la diaria, en el control de los procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Hay varios, pero yo les voy a enseñar tres. El primero es el manejo agronómico, que más allá de que vamos a... les voy a dar un ejemplo de un proceso de manejo agronómico. Para el manejo agronómico deberíamos hablar de implantación, de control de plagas y enfermedades y herbicidas y de fertilización. En este caso vamos a enfocar en la fertilización. Para estos sistemas, desde el inicio, se planteó estos criterios de fertilización. Para el nitrógeno, aplicar nitrógeno en las gramíneas o en las pasturas mezcla que predomina la gramínea con un criterio de un kilo de nitrógeno por día de rebrote. A veces es un poco menos en invierno, es un poco más en primavera, pero esto era un criterio que tenía claro desde nosotros hasta la persona que estaba manejando el tractor y estaba aplicando la urea. Y el momento también, el momento de ser algo estricto que tiene que ser siempre cerca del pasteo, dos días antes, dos días después, para que esa respuesta sea realmente aprovechable. En fósforo también hay un criterio, se basa en el análisis de suelo, en un modelo de balance por análisis de suelo y con un nivel crítico por especie, que está en 16 partes para algunas especies, en 20 para otras. Y la frecuencia en otoño, acá no hay muchas novedades, en potasio también un nivel crítico, que estaba entre 0,4 y 0,45 según las especies, también en otoño. Y la SUFRE también se aplicaba con otro criterio, pero que tiene que ver con la complementación o la salida del invierno. El punto es que hay un criterio, un proceso que hay que seguir y las respuestas se ven en lo que vemos como rendimientos. Si vamos al rendimiento de pasto producido en los cuatro sistemas, y esto realmente no esperábamos tanta consistencia, en el año 1 y el año 2, vemos que los cuatro sistemas están por arriba de las 12 toneladas de materia seca producida, esto es crecimiento acumulado, y esto responde a ese manejo aeronómico. También a una distribución homogénea, digamos, en potencial productivo de los potreros, que esto fue hecho al inicio. Otro reflejo de ese proceso es el rendimiento de maíz para silajes, la base central de las reservas en los cuatro sistemas, y también en los cuatro sistemas, obviamente hay un efecto año, porque no hay riego acá, pero todos los cuatro años estuvieron por arriba de esas 12 toneladas. Entonces, esto como reflejo del producto de un control de proceso. ¿Qué otro control de proceso? El pastoreo. El manejo del pastoreo en particular. ¿Y en esto, en qué nos basamos? Bueno, hay también un criterio bien claro, que es el sistema de las 3R, que muchos ya deben conocer, pero que en definitiva está bien protocolizado, nosotros todos los lunes de hace dos años y medio, se recorren todos los potreros, se calcula, estima la biomasa disponible, se calcula la tasa de crecimiento y el stock, y a partir de eso se pasa al paso dos, que es ajustar la rotación del pastoreo, o sea, qué tamaño de franja le vamos a dar a las vacas y cuántos kilos esperamos que consuman esas vacas. Y luego, la tercera R, que es el chequeo diario. Digamos, no nos podemos quedar con lo que decidimos el lunes, sino todos los días el vaquero va a mirar el remanente y nos va a decir si está viendo qué sobra, qué sobra o qué falta, y una persona responsable va a ir por lo menos dos veces por semana a chequear los potreros. Esto está documentado y está disponible también, y se está trabajando en diferentes proyectos. Entonces, ¿cuál es el reflejo de esto? Bueno, el resultado es aprovechar bien el pasto, ni demasiado, ni muy poco. Y una cosa muy importante que creo que tenemos que hacer cada vez más el día es no perder ninguna oportunidad de pastoreo. Esto, si lo miramos en números, fíjense, estos son los pastoreos en el año, acá tomamos no todos los potreros, sino los que estaban disponibles para pastorear todo el año. Y estos son los pastoreos directos, que en este caso están limitados por el propio diseño del estudio. Y en este caso, en los sistemas verdes o mandapasto, independientemente de la vaca, estaban cerca de los ocho pastoreos. Acá, obviamente, hay potreros que nunca se hizo reserva, estaban en 10 o 11 pastoreos, donde sí se hacen reserva, están cerca de los ocho pastoreos. Y un reflejo de cómo mantenemos la consistencia en estos sistemas es que en todos entramos con la misma disponibilidad. Esto medió por encima de los 5 centímetros, cerca de los 1.500 kilos. Y en términos remanentes, también. Entonces, estamos cerca de los 550 y los 600 kilos de remanente. Que es un objetivo un poquito por encima de lo que buscamos, pero muy deseable y muy consistente entre sistemas. En definitiva, esto es lo que buscamos como cosecha, que cada vez que las vacas estaban en pastoreo, estaban cosechando en promedio 900 a 1.000 kilos. O sea, tener las oportunidades de pastoreo, apuntar esas 10 pastoreos por año, pero y cada vez que vayan las vacas se lleven entre 900 y 1.000 kilos. Entonces, la foto final de esto es en el área de pastura, en el área de superficie efectiva de pastoreo, que es donde está creciendo pasto disponible para las vacas o para reservas. Se logró esto. Los dos sistemas, o sea, todos los sistemas estuvieron cerca de las 10 toneladas. Los dos sistemas mandadieta con una proporción mayor, cerca de un 30% de reservas y un 70% de pastoreo directo. Y los sistemas en pastoreo con valores similares de cosecha total de pasto por hectárea, pero claramente, como no estaban alimentados en el pastoreo directo, tenían un 10%, cerca de un 10% de reserva y un 90% pastoreado directamente. Entonces, un poco, pasando los procesos que fuimos controlando de cerca para llegar a estos resultados, íbamos en el camino viendo cómo se llegó a esos resultados. Tercer proceso de control es la alimentación. ¿Y a qué nos referimos? Todos queremos darle bien de comer a las vacas, pero si no imponemos un protocolo y una forma de chequear ese protocolo es muy fácilmente se nos escapan pérdidas en el camino. Entonces, en esto, esta es la parte que lideró Alejandro Mendoza, partió de una planificación inicial donde nosotros sabíamos cuánto queríamos que coma las vacas todos los meses del año. Obviamente, esto, en las situaciones comerciales, no es fácil de sostener, pero por lo menos tenemos un plan. Y luego, se chequeaba. Hay chequeos diarios, chequeos semanales y chequeos quincenales establecidos que se hacían. Diariamente, alguien miraba siempre el rechazo en comederos. Y es una observación visual, pero se hacía todos los días. Se está haciendo. Y el remanente en franca, también como otro indicador de si puede haber hambre o demasiado consumo de lujo. Semanal, todas las semanas miramos cómo viene la evolución de la producción. Y esto, no hay nada de investigación, es la evolución grupal. O sea, el tanque vivió la cantidad de vacas. Cómo viene la última semana. Pero lo hacíamos todas las semanas. Y a partir de eso, ajustábamos también los kilos de TMR o de silo. Y quincenalmente, la condición corporal como un chequeo grupal y también individual de los casos que está pasando con algunas vacas en particular. Y también la composición de leche. Tanto para mantener esa calidad como para detectar temas de salud que se pueden llegar a dar. Entonces, esto es el proceso y el resultado de eso es algo que el grupo de trabajo destacaba mucho que es ver este tipo de curva que construyeron con los tesistas, dejando sus tesistas. Esto es desde los días de lactancia, el día 1 de lactancia hasta el final, los 300 días de este último año. En kilos de leche por día, las dos líneas de arriba son las vacas grandes manda dieta y manda pasto y las líneas de abajo son las vacas chicas manda dieta o manda pasto. Lo interesante de esto no son los valores absolutos, por lo menos para nosotros, sino es que, como ustedes ven, que son valores diarios. No hay ningún día donde hace una caída ni del 10%. O sea, esa consistencia de alimentación y de procesos que hace que podamos obtener cerca del objetivo que nosotros queremos todos los días. Y también otra más gruesa, si querés, pero si miramos el promedio de mejoramiento genético a nivel nacional, que se puede capturar no solo ese pico de primavera que se captura en los partos de otoño, sino también poder capturar esa mayor producción del principio de lactancia que siempre se busca. Entonces, otra forma de mirar esto, de cómo se logró este proceso, es la eficiencia de conversión expresada en kilos de leche corregida por sólidos, por kilo de materia seca consumida, donde estuvimos en valores cerca del 1,3 kilo de leche corregida por kilo de materia seca, que es bastante por encima de los valores que se obtienen comercialmente cerca de 1. Entonces, en síntesis, ya lo veo, además terminando la hora, ¿qué queríamos mostrarle de esto? Esto es simplemente el insumo para que después Jorge empiece a analizar de lo económico, pero es importante esta instancia ver que se están explorando nuevos niveles, o sea, estamos evaluando sistemas que exploran nuevos niveles de cosecha y de forraje a nivel de todo el sistema y producción de sólidos a nivel de todo el sistema. Digamos, esto nos da a nosotros una herramienta para empezar a evaluar cosas a futuro y también otro tipo de sistemas. Lo interesante también es que se puede llegar por lo menos en estos dos años vemos que se puede llegar con diferentes estrategias de alimentación y diferentes vacas. Lo que también está claro es que ninguno de esas estrategias o vacas me van a permitir hacerlo si no tenemos alta carga, si no tenemos una infraestructura adecuada, como decíamos, pista de alimentación, sombra, caminería y también esos indicadores con esos sistemas solamente se logran si hay un buen control de los procesos. Entonces, ahora falta completar aún el tercer año de estudio y no solamente por el estudio en sí sino porque hay un montón de estudios específicos hay seis componentes más bienestar animal, nutrición, calidad de leche, manejo del pastoreo, sistemas, hay un montón de estudios que están dentro de este sistema que van a dar mucha mayor información que hace Iña y que hace la universidad con Iña y bueno, también el análisis económico está que en definitiva van a poder permitirle a ustedes decidir que pueden mirar a futuro hacia una estrategia o hacia otra. Y finalmente, para cerrar, yo le doy diseño de sistema, de control de procesos, pero con esas dos cosas no se hace, no se produce en el campo sino se produce cuando hay gente que hace las cosas, que tiene compromiso con el resultado y que encima lo hace entusiasmado y contento de hacer lo que hace. Y eso, nosotros tenemos la fortuna de tenerlo. Acá ven muchas personas, obviamente hay estudiantes, hay gente que no se dedica 100% al estudio y en Iña tenemos tiempo limitado, pero tenemos esa fortaleza o fortuna de tener gente que realmente hace las cosas con ganas y con compromiso y creo que eso también es importante y no es fácil de lograr en todas las situaciones. Así que muchas gracias a ustedes, a ellos y también a muchos estudiantes y pasantes que están involucrándose y dejándonos mucho tiempo y energía durante el año. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Este trabajo lo hicimos con Ana Pedemonte y Gabriel Giudice que fue un poco el ideólogo de hacer este tipo de evaluación que ahora después les vamos a comentar. Esta evaluación surge ya de hace un tiempo que venimos colaborando tanto con las investigaciones que viene haciendo el INEA como las investigaciones que se vienen haciendo en el marco de la red tecnológica sectorial. El INEA le hizo una propuesta para poder evaluar económicamente estos ensayos que se están haciendo a nivel parcelario con 30 vacas. Bueno, ¿cómo lo podemos llevar a nivel comercial y tratar de ver el impacto que tendría en un tambo comercial esto? Porque es todo un desafío, digamos. Yo en 30 vacas si yo quisiera ponerle mixer tendría que poner la cuota aparte de un mixer y sería bastante complicado cómo hacer los cálculos económicos. Bueno, en la tarde de hoy vamos a ver cómo evaluamos estos sistemas económicos. Les vamos a explicar un poquito cuál es la idea después vamos a ver los resultados productivos y económicos que tendrían estos ensayos llevados a un predio comercial. Después, muy breve explicación de la situación actual de la producción y las propuestas de la investigación como ensambla, digamos, y por último algunos comentarios finales. ¿Cómo evaluamos los sistemas? En primer lugar, el INALE ya de hace años trabaja y lo hemos presentado en más de una ocasión con modelos lecheros que salen a partir de la encuesta que hicimos en el 2014. Ahí cementamos a la población para poder entender mejor por tamaño y por productividad. En este caso tomamos lo que nosotros le llamamos el modelo 8, modelo lechero 8, que es un tambo de unas 700.000 litros de leche que más o menos representa lo que es el promedio de un tambo uruguayo y que está un poquito por arriba del promedio de productividad. O sea, que dentro de los productores de ese tamaño están más bien por arriba de la media en su nivel de producción. Entonces, la idea metodológica que es lo que le vamos a presentar hoy, es decir, bueno, agarremos los resultados de la investigación con los números que en línea en este caso nos pasó el detalle de todo lo que implicó la investigación y vamos a suponer que el productor del modelo 8 le interesa aplicar ese sistema y entonces lo que vamos a mostrarles es como una presupuestación de adaptar todo lo investigado, todos los coeficientes técnicos que se lograron y los resultados productivos llevados a la escala de este productor con la mano de obra que tiene este productor, con la infraestructura que tiene este productor, con el tipo de rotación, no, con el área de rotación que tiene el productor. Y entonces en este caso, como les decía, es un productor de 700.000 litros, 129 vaca masas en total, 120 hectáreas de vaca masa, 4 con 2 trabajadores total, la mitad son familiares y la mitad son asalariados. y entonces lo que vemos es cómo este productor si adopta la tecnología y la propuesta de la investigación, qué resultado tendría. Entonces, le aplicamos la estanzuela dieta grande, la estanzuela pasto grande, las dos con dos vacas por hectárea en el área de vaca masa y las vacas chicas, digamos, de dieta y de pasto con dos vacas y media por hectárea. Algunas pequeñas aclaraciones, se está evaluando el primer año, Santiago presentó dos años, pero nosotros no tuvimos tiempo porque el año terminó recién, lo que nosotros logramos terminar es la evaluación del primer año, si bien no hubieron diferencias sustantivas, hay matices de consumos de pasto, etcétera, pero nosotros vamos a presentar solo el primer año y recordar que es una investigación que dura tres años, por lo menos, por lo tanto, los números que vamos a presentar cuando terminemos el periodo y la idea es hacer un promedio de los tres años, pueden haber diferencias de lo que le estamos presentando. El periodo que tomamos es julio 2017 a junio del 2018, que es el primer año que estuvo acá en la estanzuela y por supuesto los precios que tomamos fueron los mismos. tomamos el precio de leche que tenemos publicado en la web, que es el promedio de la industria nacional y tomamos los precios, los costos de los insumos que manejamos nosotros en nuestro índice de costos, o sea, nosotros todos los meses registramos o levantamos cómo van evolucionando los insumos para poder hacer el índice de costos y esos costos que nosotros relevamos para este periodo los aplicamos en este caso. Lo mismo para la estanzuela como para el CRS, son los mismos precios de insumos y de productos. Bueno, después ya para entrar, no vamos a entrar en mucho detalle, pero algunas cosas para que queden claras. Hicimos correcciones en la carga y en la producción para adecuar a los tambos comerciales. Por ejemplo, la relación vacanordeño-vacamasa que salía del ensayo, digamos, daba 0,89 y si bien hay algunos tambos que logran esos niveles por X motivo, no nos pareció que representara el promedio de un tambo más o menos normal y comercial. Entonces, ahí lo bajamos a 0,83 y ya ahí perdimos producción por área de vacamasa porque le estamos poniendo más vacas a la misma área de vacamasa. Caminata, nos pareció a diferencia del CRS que caminaban muchísimo las vacas que acá está todo muy cerquita y que realmente en un tambo comercial iban a caminar un poco más. Entonces, fuimos a las tablas a la fórmula del NRC y le hicimos una corrección por caminata bajando de repente medio litro o algo por el estilo los litros que habían dado en el ensayo. Desperdicio del área de vacamasa. Si uno mira y recorrimos no tienen una cañada no tienen un bajo que no puedan arar y eso en un predio comercial no es así. Entonces, tomamos lo que era el área de rotación del modelo 8 que si no me acuerdo mal vamos a suponer que sea 85% y 15% de desperdicio y contando caminería, etcétera y ahí también nos bajó porque el área de vacamasa nuestra es mayor que el área de vacamasa de ellos que ellos habían contemplado muy bien el área de las vacas secas la caminería la sombra estaba todo contemplado pero a la escala de ellos nosotros lo castigamos por ese lado y después una discusión que tuvimos en el grupo de productores y técnicos que hacen el seguimiento como comentaba Santiago hoy es qué hacer con un dato que tuvimos el primer año que no pasó lo mismo en el segundo año es que a las vacas manda pasto tanto a las grandes como a las chicas le faltó silo o sea que cuando fueron el silo que se produjo en la rotación no alcanzó para las necesidades entonces hubo que importar o sea traer de otro lado nosotros en un primer análisis hicimos eso bueno el productor compra hay muchos productores que compran y trae silo y no pasa nada y eso se discutió en el grupo y se vio que en un tambo ya un poco más grande y más a nivel comercial plantearse que va a comprar una parte muy importante del silo si bien lo hacen como que no es muy replicable a todo el universo ¿no verdad? entonces aceptamos el desafío de decir bueno hagamos una corrección diferente ¿y cómo corregimos? bueno si no alcanzaba para todas las vacas que estaban propuestas tenemos que tener menos vacas para que alcance toda la comida entonces también le bajamos la carga a lo que había propuesto el INEA digamos o la carga que tuvieron acá en la realidad a los efectos que los números que vamos a mostrar sale prácticamente todo el forraje sale de la superficie solamente se compra un poquito para las vaquillonas digamos pero muy poco ¿está? entonces ahí hay una corrección como para decir bueno este modelo con esta carga se estaría manteniendo cosa que no va a coincidir mucho con algunos números que presentó Santiago este último año en realidad no le faltó así que cuando hagamos el promedio de los tres veremos cuál es el resultado final bueno cambios de recursos el productor del modelo 8 tenía 129 para llevar a la carga que plantea el INEA pero con las correcciones que le plantee dieta grande lleva a 225 vacas y pasto grande a 205 esta diferencia está dada fundamentalmente por el tema del silo tuvimos que ponerle menos vacas para que alcanzara el silo les voy a sacar una cosa todo el desarrollo principal lo vamos a hacer solo sobre las vacas grandes porque la mayor diferencia que encontramos en esta investigación en cuanto al resultado económico está dado por la estrategia de dieta manda dieta manda pasto entonces para no llenar de números y como además el origen de la investigación de la propia estanzuela era con vacas grandes hacer una diferencia de estrategia de alimentación los números los vamos a presentar con estas dos columnas después les vamos a mostrar también lo que pasó con las vacas chicas superficie de vaca masa la idea justamente es que el productor intensifica adoptando el modelo de estanzuela entonces el área de vaca masa del productor no la tocamos son las mismas 120 hectáreas pero lo que queremos ver es que pasa cuando intensifica lo que hicimos un pequeño cambio es en la superficie lechera porque este productor tenía criado unos novillitos y tenía un poquito de agricultura y en la medida que metimos muchas vacas nos quedábamos cortos con el área de recría entonces dijimos bueno no tiene sentido que saquemos a campo de recría y entonces ahí hicimos una corrección y le agregamos alguna superficie para sostener las vaquillonas que necesitaba porque iba a tener mucho más vacas mucho más recría para poder mantener las vacas los trabajadores familiares obviamente son los mismos y a medida que aumentó la cantidad de vacas y la producción aumentamos la cantidad de trabajadores asalariados como lo hicimos a partir de una función que hizo Francisco Rotán que es el economista que hoy Bañato hacía referencia hizo una función en función de los datos que tenemos de la encuesta donde entraba la cantidad de vacas la superficie si tenía mixers si sacaba campo de recría una función de 4 o 5 variables que determinan cuánta mano de obra se tiene con esa función fue que nosotros incrementamos los trabajadores para que pudieran manejar el aumento de la cantidad de vacas y acá como resumen los activos totales contando tierra y mejoras que tiene el productor 8 y como ven hay una inversión importante para adoptar estos sistemas intensivos esos son 1.200.000 dólares 1.500.000 dólares ¿qué inversiones? el concepto que tomamos es que si acá en línea tenían para poder producir esto agua en la parcela el productor del modelo 8 que no tenía agua en la parcela tuvo que invertir en agua en la parcela y así piensen en todo hubo que ampliar la sala el corral la máquina de ordeña el tanque de frío los efluentes la caminería la plaza de alimentación de este productor tenía un comedero de lona con tosca bueno tuvo que invertir en hormigón porque acá hay hormigón tuvo que agregar agua en las parcelas para el caso de las mandapasto que no de acá de esta suela que no usan mixer sino que comen en la sala la ración el concentrado tuvo que poner silos aéreos y comederos automáticos en la sala que no tenía este productor y tuvo que comprar mixer el modelo 8 para los mandadieta porque el modelo 8 tenía vagón forrajero y por supuesto aplicar la rotación que aplicó la estanzuela con los kilos de semilla que puso con los valores de ese año con la fertilización que puso tanto para los cultivos de silo maíz como para las praderas ¿vamos bien? bueno gracias ¿qué resultados obtuvimos? son muy sintéticos porque no vale la pena entrar en detalle de cada cosa pero podríamos estar mucho rato y vamos fuera de foco les voy a mostrar en litros por única vez los resultados primarios para que todos nos ubiquemos porque estamos acostumbrados a manejarnos en litros nos fuimos a 1.800.000 y 1.600.000 litros al año de 5.900 litros por hectárea de vaca masa a 15.000 y a 13.000 la carga de 1.07 a 1.88 y a 1.71 recuerden que el planteo original era 2 esos fueron los castigos que le hicimos por eso que les dije la productividad animal de 18.6 a 27.2 y 26 que esto como ven son niveles productivos muy importantes y el porcentaje de sólidos también tenía importancia 7.07 7.58 y 7.65 como ven vacas holando de muy buena producción individual pero con muy buenos contenidos de sólido también y les digo que esto es lo último en litros porque una de las conclusiones que sacamos con Ana cuando estuvimos trabajando en esto es que la única manera de poder comparar estos sistemas y poder de la comparación sacar alguna conclusión relacionada a las diferencias de costos y de resultados es si trabajamos en sólidos porque no es lo mismo comparar una vaca de 27 litros y equi porcentaje de sólido con otras que tengan diferente entonces ahora todo el análisis lo vamos a ir haciendo con sólidos la carga de este productor es de 568 kilos de peso vivo 1100 como se había planteado y 970 acá no llegamos a los 1000 kilos por eso que les comenté pero como ven hay un incremento de carga del 94 y del 71% o sea que la carga expresada en kilos de peso vivo aumentó muchísimo la productividad animal y acá la medimos en kilos de sólido por vaca masa en el año 389 en el modelo 8 hay un incremento del 61% y del 55% arriba de los 600 kilos para ambos tratamientos la eficiencia animal que son los kilos de sólidos en este caso digamos kilos de sólidos producidos en el año por kilo de peso vivo que mantuvimos recuerden que las vacas dijo hoy Santiago que pesaban 580 kilos más o menos las vacas grandes eso nos da que tienen la misma eficiencia 1.06 ambos tratamientos pero fíjense ustedes la diferencia con el productor promedio el modelo 8 de 0.73 hay un aumento sustantivo del 45% y después la productividad de la tierra expresado en kilos de sólido que acá estamos en 400 nos vamos arriba de mil ahí sí cumpliendo con el objetivo productivo que se habían planteado en el en el y por último la productividad por trabajador que si bien aumentaron los trabajadores la producción general aumentó bastante más y entonces hay más del doble en el caso de la dieta y casi el doble en el caso de la de la manda pasto o sea hay incrementos en la productividad de la mano de obra muy importante ahora vamos a mirar a centrarnos en algunos puntos relacionados a a cosas que nos parecían importantes mostrar que son donde se sustenta las diferencias de resultado que vamos a mostrar no vamos a mostrar todos los resultados pero vamos a mostrar alguna como para que se comprenda donde están las diferencias primero el consumo de pasto materia seca por vaca nordeña por día las mandadietas recuerdan que Santiago explicó salían a un solo pastoreo y no podían comer más del 30% por lo menos en el diseño de pastura el resto se complementaba con suplementos y la banda pasto tenía que aprovechar todas las oportunidades de pastoreo y comer lo máximo en este caso comieron 6 kilos y 9 kilos si lo llevamos al consumo de pastura por hectárea en kilos por hectárea de vaca masa de los 3.500 kilos que come el modelo 8 pasamos a 4.000 en mandadieta y a 5.283 recuerden que en el mandadieta teníamos una parte muy importante de silo de maíz y por lo tanto cuando hacemos el pasto que comió dividido las hectáreas inclusive de silo de maíz cae mucho la cantidad de pasto que se logra consumir la otra medida que también Santiago mostró es sobre la superficie efectiva de pastoreo o sea cuánto pasto se logra cosechar en el área que está produciendo pasto cuando está produciendo pasto o sea no contamos los barbechos ni contamos el área destinados a silos y ahí el mandadieta logra comer 6.200 kilos y el mandapasto logra comer 7.900 kilos o sea hay una diferencia importante por las propias estrategias diferentes de alimentación si miramos el consumo de concentrado y aquí te voy a mostrar un número que no es creo que no es muy amigable ni reconocible para nadie pero son los kilos de materia seca de concentrado por kilo de sólido lo mismo que hacemos por litro de leche pero como ya dije que no podíamos comparar estas vacas en litros de leche lo hacemos en sólido 3.74 para el modelo 8 4.23 para el mandadieta o sea que el mandadieta realmente gasta más concentrado por kilo producido y en cambio el mandapasto se mantiene en niveles casi iguales al original solamente un 1% más aquí como ven hay una diferencia se van perfilando diferencias bastante claras de por qué después los resultados del mandadieta y del mandapasto van a ser diferentes otra cosa que también influye y pega en los costos es el mix del concentrado y acá estamos viendo los dólares por tonelada tal cual no más bien corregidos al 14% llamémosle pensando en los granos húmedos mientras el mandadieta gastó 302 dólares por tonelada el mandapasto gastó 258 o sea menores niveles una dieta más barata digamos menos cantidad y más económico en la línea de lo que hablaba Fossati hoy de las puntas por donde se puede mirar y buscar corregir el precio de lo que le estamos dando y las cantidades que estamos dando adecuado por supuesto a los objetivos productivos que tenemos bueno aquí una cosa muy rápida nada más que para ver queremos cosechar más sólidos por hectárea y queremos cosechar más pasto por hectárea pero eso implica gastar bastante más en concentrado esto es respecto al modelo 8 suben 380% por hectárea sube el fertilizante obviamente en la medida que hay más instalaciones y nuevas instalaciones también hay más gastos y reparaciones la mano de obra también aumenta los fletes tanto de la leche concentrados y fertilizantes hace que aumente y los impuestos también aumentan la medida que hay más leche digamos y hay mayor margen y ahora pasemos a los costos el precio del kilo de sólido nosotros acá simplificamos no nos quisimos complicar porque en realidad pueden haber diferencias entre tratamientos porque uno tiene un porcentaje un poquito más grande de grasa y otro de proteína y nosotros acá simplificamos y pusimos un precio al kilo de sólido al barrer digamos sumamos grasa y proteína y ese es el kilo o sea que no es exacto pero no le estamos errando por mucho el modelo 8 el precio perdón era igual para todos llevado a kilos de sólido no así si lo hubiéramos llevado al litro de leche el costo de producción 4.14 3.83 o sea que con la estrategia de dieta se lograría bajar un 8% el costo de producción por litro de leche o mejor dicho por kilo de sólido y el mandapasto lograría un 14% o sea son como ya son bajadas en los costos interesantes nos parece a nosotros este sería como el margen decía hablaba hoy Bañato pero acá yo le llamé ingreso de capital este sería la diferencia entre fíjate que estamos en 0.63 0.94 o sea que aumentaría entre un 50 y un 90% el margen por litro de leche digamos según la estrategia de alimentación comparado contra el modelo lechero 8 y ahora pasemos a esto sí que estamos más acostumbrados que es al producto bruto los costos el ingreso de capital ahora les voy a mostrar estos dos y después les vamos a mostrar los cuatro tratamientos en producto bruto en principio en la estanzuela no hubieron muchas diferencias acá saltan más las diferencias por esa bajada de carga con que castigamos al mandapasto pero como ven de la misma manera que había un aumento de la productividad muy grande hay un aumento del producto bruto muy grande acá producto bruto estoy considerando leche y carne costos económicos por hectárea de 1100 dólares que tenía este modelo pasó a más del doble en dieta y a un poco menos del doble en pasto y los resultados de ingreso de capital de 214 dólares que hoy yo me fijaba en los datos que presentaba este Fosati para este ejercicio que creo que andaban en los 280 dólares para Fucrea bueno este productor está dando en el modelo nuestro nos da 214 para el ejercicio del año pasado aquí lograríamos 700 dólares y en la estrategia mandapasto 800 dólares o sea que un incremento muy importante en lo que tiene que ver con el ingreso de capital la relación insumo producto de 085 que tuvo este productor en este año mejora a 080 y se posiciona en 072 que ya es una relación insumo producto muy interesante para la estrategia mandapasto eso por supuesto tiene como contraparte que tenemos más inversión por hectárea y aquí está reflejada 6.400 8.000 7.600 pero si dividimos el ingreso de capital sobre el capital que tenemos por hectárea nos dan rentabilidades del 3 9 y 11% bueno con esto queríamos tener un pantallazo de lo principal que dieron estos números es que la estrategia mandadieta y mandapasto hay una diferencia a favor de mandapasto bastante interesante no en la producción lograda sino en los costos bajos que tiene para producir y por lo tanto tiene un ingreso mejor aquí le mostramos todos este es el dieta grande y el pasto grande los dos que le mostramos anteriormente y este es el dieta chico y el pasto chico como ven las dos estrategias de pasto perdón de dieta tanto como con vaca grande como con vaca chica anda en el eje de los 700 dólares de ingreso cuando nos vamos a la vaca chica la perdón cuando nos vamos a estoy cuando nos vamos al al mandapasto vemos que la vaca grande tiene 800 y la vaca chica ahí si logra 1200 dólares un incremento de ingreso de capital muy importante las relaciones insumo producto de las mandadietas son 0.80 y de las mandapastos y las promediamos dan 0.7 eso creo que es algo interesante para tener en la cabeza digamos como indicador 0.8 para la mandadieta y 0.7 para la mandapasto incluso independiente como promedio independiente del tamaño de la vaca que creo que es un número interesante que refleja el resultado económico de estas estrategias y del margen como cada una de estas estrategias se ve reflejado y el costo del kilo de sólido cuando vamos a a la vaca a la vaca chica esta que la que manda es la la dieta no es muy distinto a la vaca grande pero cuando vamos a la vaca chica en mandapasto hay otro significativo descenso de costo entonces tenemos que llevado a porcentaje las mandadietas logran bajar independiente del tamaño de la vaca un 8% de los costos y la mandapasto logran bajarlo entre el 14% y el 18% teniendo en cuenta las dos los dos tipos de vaca bueno con esto terminamos la foto de lo que sería el año meta por decir una manera bueno tenemos un un modelo o una meta a donde podríamos llegar que dan estos resultados lo que nosotros quisimos ver era analizar el riesgo que tienen estos sistemas de producción para eso trabajamos con marta que tenemos el honor de que nos viene acompañando de facultad de aeronomía estuvimos trabajando ya de hace años venimos trabajando en el final con el programa arroba risk y lo utilizamos para ver cómo se comportaban estos modelos en cuanto al riesgo estamos aumentando o disminuyendo el riesgo cuando adoptamos estos sistemas intensivos de producción para este estudio usamos tres variables aleatorias que el término aleatorio puede quedar medio rimbombante y podemos no entenderlo mucho capaz que lo mejor es tres variables que se sorteaban nosotros la mayoría de los costos están fijos pero agarramos el precio de la leche estudiamos una serie de 13 años de precios de leche y se la pusimos al modelo para que tenga una distribución y calcule probabilidades de ocurrencia hicimos lo mismo para el precio de mix de concentrado y después incluimos las precipitaciones anuales donde ahí estudiamos por un lado los excesos hídricos y ahí hicimos una serie de supuestos cómo estarían pegando a nivel de un tambo exceso hídrico y las sequías también cómo estarían pegando entonces en los años muy lluviosos el modelo le aplica un castigo y en los años muy secos le aplica otro castigo en función de lo que nosotros le cargamos y lo que le cargamos fue que con sequía mejoraba la producción individual pero aumentaba la cantidad de silo y la cantidad de grano que daba y además tenía que el grano completarlo con speller porque le faltaba verde cuando había exceso y a su vez las praderas se perdía un porcentaje importante de praderas que eso había que recuperar cuando hay exceso hídrico tenemos problemas con descarte de vacas en abundancia baja la producción y también aumentan los costos porque algo más de reservas tenemos que dar y entonces lo que hicimos fue poner los números en estos modelos y ver que corrieran y que nos van a dar una distribución de probabilidades este es el modelo 8 o sea sin adoptar ninguna tecnología de estas nuevas este modelo 8 se acuerdan que a nosotros nos había dado en el modelo estático 212 214 de ingreso de capital cuando lo hicimos correr con varios años nos bajó un poco nos dijo no el promedio de muchos años no es ese va a ser 195 y acá tienen las probabilidades la mayor cantidad de probabilidades es que ocurra en torno a las 195 pero si la leche vale muy poco los granos valen mucho y además hay un evento climático vamos a acercarnos al cero y si la mano viene bien vamos a acercarnos a valores mejores el grano y la leche la correlacionamos a 0.67 en el sentido de que si la leche sube mucho el grano no puede valer poquísimo porque no dejan de ser commodities a niveles internacionales y tienen cierta variabilidad pareja digamos y que le pedimos Mario hoy en la charla que daba decía que le exigía a los tambos que de por lo menos 300 dólares y que si no no era un resultado satisfactorio nosotros no fuimos tan exigentes pedimos 200 dólares con 200 dólares no sé donde poner si es que nos quedamos contentos o sería lo mínimo indispensable para decir un tambo paga los recursos que tiene si fuera yo a rendar todo el campo bueno estaría recibiendo de repente no 200 porque bajaron la renta pero algo por el estilo bueno menos de 200 realmente un tambo no tendría sentido mantenerlo si no tenemos eso y entonces aquí lo que lo que lo que quisimos estudiar lo que quisimos estudiar era la probabilidad de llegar a esos 200 dólares sí o no y acá como ven no se sirven allí que acá nos da 56% y acá 64% o sea que este modelo está mitad y mitad la mitad de los años llega a 200 dólares y la mitad no llega más bien volcado a que no llega que a que llega y eso lo resumimos acá entonces la probabilidad de tener un ingreso de capital menor a 200 dólares es uno de cada dos de ahí partimos después fuimos a los modelos y acá agarramos la dieta vaca grande y la pasto vaca grande nos corrigió los 700 dólares que nosotros habíamos puesto a 600 dólares y la probabilidad de menos de 200 y acá lo mismo nos corrigió a 867 en este caso tenemos uno de cada 15 años y en este caso tenemos uno de cada 250 años si fuera un 1 acá sería un 1% o sea uno cada 100 como no si fuera 05 sería uno cada 200 y como es 04 es 1 queda medio ridículo presentarlo así pero bueno es lo que matemáticamente nos dio si presentamos las dietas vaca chica y la pasto vaca chica también nos corrigió a la baja los resultados y en este tendríamos uno cada 15 años igual que con la vaca grande y aquí no 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 sería probable de por lo menos con los datos que le pusimos y con las probabilidades de ocurrencia que le pusimos que sacara menos de una de las razones por la que no es probable es porque la media se alejó muchísimo de ese 200 dólares ¿no? se fue muy lejos entonces la probabilidad de que llegue a niveles tan bajos es menor bueno ahora vamos a la parte más fea en el sentido que para poder lograr eso hay que invertir y hay que invertir fuerte las inversiones a nivel de este productor que estamos simulando son de esta magnitud aquí quedó un poco más baja también por la carga que le bajamos pero son de esa magnitud nosotros aquí hicimos que eso también entra en parte de los supuestos y pueden haber varias maneras de resolverlo es que el productor el modelo 8 arranca en el año 0 y en el año 3 logra llegar a la meta en cuanto a productividad y en cuanto a cantidad de vacas y ya tiene todo invertido puede ser corto para hacer un proceso de un cambio técnico tan grande es discutible pero bueno estandarizamos un poco en todos los análisis hicimos exactamente el mismo razonamiento en la práctica cada productor verá y sacará las cuentas acá lo que nos permite es comparar con igualdad de supuestos entonces le calculamos hace una inversión y le calculamos el flujo incremental durante 10 años cuánto más genera de ingresos que el modelo 8 original o sea invierto 300 pero todos los años voy a ganar más y eso qué retorno tiene calculamos el BAN valor actual neto al 7,5% y nos dan todos positivos con un destaque en las mandapastos y un destaque especial en las chicas calculamos la tasa interna de retorno de la inversión que es una buena medida de ver el retorno que tiene el capital que estoy invirtiendo y ahí de vuelta se separan las de pasto con muy buenos tasas internas de retorno 28,35 y 17,18 que no son malas en sí mismo las tasas de retorno de las bandadietas 17,18 son buenas tasas igual las otras son muy buenas y por último calculamos el periodo de recuperación del capital bueno yo puse tanta plata con los ingresos incrementales cuánto tiempo demoraría en recuperar esa inversión y aquí quedan igualados los dos sistemas cuatro para las vacas chicas perdón cuatro para las mandapastos y seis para las mandadietas bueno estos resultados a nosotros también nos impactaron no creímos que dieran diferencias tan grandes cuando empezamos a trabajar y ahora les vamos a mostrar dos cositas para ir terminando no sé cómo estamos de hora una es cuál es la situación actual de los tambos le vamos a mostrar en realidad esto que no es tan actual ya pasó mucha agua bajo el puente es la encuesta del 2014 que hicimos en el Inale nosotros en esa encuesta no preguntamos sólidos no preguntamos porcentaje entonces no tenemos el dato de los sólidos pero nos pareció que lo mejor era poner la carga en dotación vaca masa por hectárea fíjense que la propuesta de línea andan en dos vacas por hectárea solamente el 1% de los productores en ese momento alcanzaban esa carga la gran mayoría está de 1.5 para abajo y una cantidad muy importante entre 0.5 y 1 recuerden que el modelo 8 estaba por acá después bueno ya les paso el aviso que estamos largando una nueva encuesta lechera que creo que es muy importante para actualizar estos datos realmente en estos 5 años que han pasado como yo dije pasó mucha agua bajo el puente y estaría muy interesante poder tener una foto real de lo que está pasando hoy así que en estos meses próximos se va a salir una nueva encuesta lechera que vamos a largar junto con el ministerio de agricultura para disponer de nueva información para terminar antes de llegar a las conclusiones o comentarios quería mostrarles cuáles son algunos datos de lo que está investigando acá comparado con lo que está investigando en el CRS que nos parecía muy interesante esto es una gráfica tenemos 5 puntos productividad de kilos de sólido por hectárea de vaca masa contra ingreso de capital esto sacado con los análisis que hicimos nosotros con los modelos que les mostré ahora arrancamos partiendo del modelo 8 con unos 400 kilos de productividad y 200 dólares de ingreso de capital estos dos son los dos modelos del CRS modelo CRS 1.5 y 2 que era una vaca y media y dos vacas por hectárea de plataforma de pastoreo que después cuando la llevamos a área de vaca masa baja un poquito fíjense que están muy en línea con este con esto y esto son las dos ensayos de acá de la estanzuela manda pasto dejamos de lado manda dieta que entran como otro sistema de producción y no se alinean con esta con esta suba de ingresos entonces nos pareció interesante mostrar la investigación en qué línea está está investigando y a su vez de dónde partimos tenemos un trecho muy alto y un desafío muy grande a todos los niveles y a su vez mostrar un poco como cierta coherencia digamos una línea une los puntos tanto del CRS como los de acá hay bastante coherencia nos parece a nosotros en esos números y aparte del ingreso de capital le vamos a mostrar en la siguiente los costos de producción llevado lo mismo estos son los kilos de sólido por hectárea y estos son los dólares por kilo de sólidos de vuelta el modelo 8 que está más arriba el CRS que consecuentemente tiene costos más bajos y las propuestas de la estanzuela que tienen cargas más altas producciones más altas y que también estarían logrando costos más bajos pareció interesante mostrar esta esta gráfica como comentario final de esto que les les tuvimos mostrando del análisis de las propuestas nosotros concluimos que son rentables cualquiera de las propuestas entre el 17 y el 40% de tasa interna de retorno que mejoran las ganancias el ingreso de capital como la solemos medir mejoran de 3 a 5 veces respecto al modelo 8 reducen los kilos de sólidos entre 8 y 18% según el modelo reducen el riesgo y el precio perdón reducen el riesgo precio y clima en el resultado económico esas gráficas que les estábamos mostrando a medida de que intensificaba la probabilidad de alejarse por lo menos al riesgo de tener bajos resultados aumentaba una cosa que me olvidé de comentar también que es interesante es un dato más estadístico pero vale la pena decirlo si calculas el coeficiente de variación del modelo 8 de la curva de probabilidades que les mostré era del 65 0.65 si mostramos los modelos mandadieta es 0.50 y si mostramos los modelos mandapasto andan en el eje de los 0.30 o sea que la variación global de resultados disminuye eso me parece un dato también bastante interesante bueno después analizando las estrategias de alimentación claramente es de las cosas que salen más claras de este ensayo es que el consumo de pastura se destaca como un mejor resultado si analizamos el biotipo animal la vaca chica logra un mejor resultado sobre todo cuando intentamos maximizar el consumo de pasto y se desprende que hay oportunidades de mejora de la competitividad y aquí repito algo que en cierta forma ya había dicho Santiago para eso se necesita incrementar la carga mejorar la cosecha de forraje y controlar la eficiencia de los procesos poniendo foco en el bienestar animal porque en última instancia toda la inversión en infraestructura digamos que debe hacerse y para que la vaca pueda expresar ese potencial que yo le marcaba 106 kilos de sólido porque lo de peso vivo se logra creando las condiciones generales para un muy bienestar animal y bueno muchas gracias aplausos